Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a MOA World. Estoy probando una cámara nueva que utilizaré para los próximos vlogs. Estoy grabando con esta cámara para probarla, porque me muevo mucho con la mano, estoy practicando. Hoy vamos a ver un haul de todo lo que tengo de hamsters. Este es un vídeo que me lo habéis pedido mucho y voy a aprovechar, ahora que acabo de limpiar la jaula de Gouda hace poco, para enseñaros todo lo que tengo y dónde lo tengo guardado. Vamos allá. Comenzamos con la jaula de Gouda, que tiene una mantita encima, porque ahí tengo una ventana y abrimos para ventilar para que no coja frío, ya que está al lado de la ventana. En el vídeo anterior visteis que os enseñé a hacer esas nuevas casitas que he hecho. Y hoy quiero enseñaros el pienso nuevo, que os dije que os iba a enseñar hoy el paquete, así que os lo voy a enseñar. Y bueno, como veis en la jaula tenemos la ruleta, que es de estas de Noria, que tiene un pie, ¿vale? Esta creo que era de 20 centímetros, porque para un hamster ruso debe ser entre 15 y 20 centímetros, y para un hamster sirio debe ser de entre 20 y 25 centímetros de diámetro. Tenemos por aquí tubos de cartón, que esto vais a ver que tengo un montón, que estos son del papel higiénico, ¿vale? Aquí tenemos la casita nueva, esta que le hice, esta casita se la compré que es de cerámica, es como una setita, se la compré en tienda, no, en Kiwoko, perdón, en tienda animal, es decir, es que siempre casi todo lo compro en tienda animal o en Kiwoko, más o menos, que tiene pues papel de este de Sweet Dreams de Kunipik, que ese también lo podéis encontrar a un montón de tiendas. Luego por aquí tiene el eno, que este también creo que es de Kunipik, ahí tenemos a nuestro gordito. ¡Hola! Que es que de verdad, le hago una casa aquí abajo, eso es una casita, esto es otra casita y no, el gordo tiene que dormir en el eno, o sea, le hago dos casas para nada, pero bueno, que duerma donde quiera, que por algo es su casita. Aquí tenéis otro tubito de cartón, que ese tubito en realidad creo que fue de un rectales de tela que a veces vienen enrollados ahí, pues que se compré un rectal de tela y me dieron en el tubo y lo corté para el gotito. Ese tubo de cartón es más gordo que el de papel higiénico, por eso se lo pongo. Adiós. Aquí tenemos el comedero, este comedero me vino en una jaula de bienes, ya tenía que comprar hace mil años. Los palitos de madera, ahora vais a ver los que tengo, que tengo un montón. El bebedero también lo tengo de hace un montón de años, pero bueno, ahí lo veis también. La escalera de madera, que esta la compré en la misma web donde compré esta jaula, que se llama Miscota, pero no lo recomiendo porque la jaula vino rota, de hecho la ruleta también vino rota, la tuvo que pegar, esto de aquí estaba partido por la mitad y bueno, no sé, no hay buenas experiencias con esa web, pero bueno, esta escalera es de Trixie creo y la podéis encontrar en un montón de sitios. Este tronco de aquí creo que lo compré en tienda animal, que es de madera. Ahí tenemos un gotito y bueno, como os he dicho, esta jaula la compré en Miscota, me falta moña, lo siento. Esta chapita de aquí, que luego me vais a preguntar, me la ha hecho una voluntaria de mi albergue porque estas chapitas son para poner el número y el nombre de los perritos, que ahí me ha dibujado unos bigotitos de hámster y con lo que se recauda con esto pues lo dona al albergue. Y como yo no tengo perro, pues lo hice una chapita para la jaula de goda y queda así. Y bueno, que se me había olvidado, las chuches de aquí, que esto es calabacín deshidratado. Esto me salió en una hamster mail, que es una cajita de una suscripción, que tenéis un montón de vídeos en el canal sobre esta suscripción. Me salieron estas chuches hace un par de meses, que es como deshidratada, eso no pasa nada, no se caduca en mucho tiempo. Y luego tenemos estas chuches de aquí también que me enviaron desde Zoobio, que es otra página online de productos de animales, que tiene un montón de cosas de hamsters, que son unas bolitas de frutas, que son chuches. Ahí tenemos al gotito bebiendo agua. Y tiene ahí otro tubito de cartón. Y luego el sustrato que yo utilizo es el de papel reciclado. He probado varios, he probado el de maíz y no me gusta porque Gouda, como son como minipiedras, se siente un poco incómodo y no le gusta mucho. He probado también los de madera, son los que suelen llamar perjudiciales, tanto el serrín como los pellets de madera, por el polvío que suelta la madera le puede causar problemas respiratorios. Hace poco probé el Carefresh, que es un papel parecido a esto, pero suelta de polvo, pero de pelusilla que no me gustó nada. Es el más cómodo para el hamster, porque es como papel, pero suelta un montón de pelusas y no me gusta. La verdad es que este es el más limpio, el que mejor absorbe y en precio también sale muy bien. Y luego tenemos estos turrones de aquí, que también me salió la última hamster mail de navidad, que como veis todavía ni se los ha terminado de comer, pero bueno, es que esto también se lo puse tiempo después, se lo puse hace poco. Entra a la casa esa por diversión, porque dormir no duerme ahí, ah, para coger el papel. Mirad que muchas veces me decís, es que mi hamster se come el papel, no se lo come, como mucho lo coge, ¿veis? Y se lo lleva, ahora lo vais a ver. Adiós, 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 corre, corre, corre. ¿Veis? Se lo ve, se lo lleva a su cama, ¿habéis visto donde lo ha dejado? Está ahí, para poderse hacer luego en la cama. No se lo come, lo coge con la boca porque las manos no las utiliza para coger las cosas. ¿Veis? Ahora se está cogiendo, creo que son comidas que se han encontrado por ahí, bolitas y se las lleva también aquí dentro, que aquí es donde se guarda todo, en su guarida secreta. Ahí se guarda toda la comida y todo lo que se va encontrando, por curiosidad, ¿ahora qué ha pasado? Y esta rampa que me vais a preguntar seguro también me venía en una jaula, entonces la tengo reciclada. Nada por aquí más, así que vamos a ir a lo siguiente. Lo siguiente que os voy a enseñar es este cajón de aquí, que es donde solo guardar las cosillas que tengo a mano, porque ahora os voy a enseñar una caja donde solo guardar todo lo que me guardo en el trastero para poder ir subiendo cuando limpio a Kouda. Os lo voy a enseñar poco a poco. Aquí tenemos el pienso nuevo, os lo voy a enseñar más de cerca. Este es de Bersele Laga, como veis. Este me gusta porque ya os contaré más opiniones, pero me dio muy buena sensación porque en los valores que viene aquí detrás, tanto en grasas, proteínas, cereales, calcio y tal, es justo los datos que me han dado en el curso de veterinario de exóticos, entonces me ha gustado. Este pienso es para pequeños roedores y para gerbos, que también son roedores. ¿Y qué es lo bueno de este pienso? Este pienso lleva tanto proteína, porque tienen que comer algo de proteína animal, como vegetales, como un poquito de cereales. Lo bueno de este pienso, que son bolitas, es que en cada bolita que come él se está alimentando de todos los nutrientes que él necesita. En el caso de los piensos normales, os voy a poner de ejemplo estas chuches, aunque no sea lo mismo. Imaginaos que aquí lleva todo lo que él necesita para alimentarse y siempre se come en las hojas, por ejemplo. Nunca se llega a comer la fruta deshidratada, al final siempre se alimenta solo de una cosa. Sin embargo, con este pienso se alimenta de la misma cantidad de nutrientes que necesita. Es como el pienso de los perros y los gatos, solo que de hamster. Así que lo estoy probando, huele muy bien y le está gustando bastante a Gouda. Este lo compré en Amazon, creo que me costó unos 9 o 10 euros, no me acuerdo bien. Lo tenéis en varias tiendas y este es de medio kilo. Este me puede durar un año o por ahí, sí, perfectamente me puede durar un año, lleva bastante. Los hamster no comen mucho, yo lo he hecho de comer una vez a la semana o cada dos semanas, según como veo que se va comiendo el pienso. Otra cosa que compré hace poco es esto de aquí, unas chuches de Cundipic, que como veis las compré en Kywoko que estaban en descuento, que son hojas, trigo y cosas así. Como esto y flores también lleva, como esto es algo que yo no suelo encontrar en los piensos y es una chucha rara, pues se lo compré para que lo probara y la verdad es que le gusta bastante porque son como lo que ellos pueden encontrar en su estado salvaje, hojas, flores, trigo y fruta deshidratada. Luego tenemos por aquí eno, que es tan roboza original, creo que era de Cundipic la marca, lo que pasa que en cuanto abrí el paquete se me quedó así porque viene en eno prensado y esto lo tengo un montón de tiempo porque yo le voy poniendo un poquito y luego lo voy tirando, pero bueno, que esto lo compré en tienda animal, simplemente eno. Luego por aquí tenemos un poquito de lecho de maíz, que como no le gusta mucho a Gouda se lo pongo a verles cuando le hago parques de atracciones, veis que tiene ahí un poco de arena. Esto me salió en la última hamster mail, que como veis ni lo he usado, era de Navidad. Esto de aquí también me salió en otra hamster mail que todavía tampoco lo he usado, yo me lo voy guardando, como esto tiene una fecha caucida muy longevidad, se dice así, que caduca muy tarde, de hecho no tiene ni fecha caucida, suele durar un año, porque como es fruta deshidratada no le pasa nada. Esto me lo han mandado en Dezobío, que es una piedra de estas minerales, esto no suelen necesitarlo como calcio ni cosas de sal, los hamster no suelen necesitar esas cosas, piedras de sal y eso no, porque ellos ya suelen beber agua, pero es bueno para roer, para que se desestrense, porque a ellos le gusta mucho roer las cosas, entonces le va bien para desgastar los dientes y que se entretenga un poco. Esto de aquí son gotitas de zanahoria, tengo por aquí de leche, estas son de frutas del bosque, y estas verdes que son de verduras y frutas variadas, estas gotitas las utilizo como si fuera chocolate blanco para crear chuches para el hamster, esto lo hago de vez en cuando, para hacer algo divertido, que de hecho tenéis un vídeo en el canal sobre dulces que hice para navidad, que lo decoré con esto, nada de colorantes alimenticios que no son para hamsters, sino que simplemente utilicé esto. Luego tenemos esto de aquí, que esto también me vino un hamster male, que no triunfó nada, venían dos libritos de esto que era como de Harry Potter, pero no le ha hecho mucho caso, se supone que esto rompe el papel y se pueden hacer la cama con eso, pero no le hizo ni caso, mirad, venía aquí, veis aquí tengo otro y no le he hecho ni caso, tenemos por aquí el gorrito de navidad que me llegó también en la hamster mail, esta es la página, veis que dice hola moi gouda, pues siempre me guardo estas postales, me encanta, veis aquí tengo las chuchas que os he enseñado antes de calabacín y de fruta del bosque, aquí tenemos un mordedor que es como un nabo, aquí tengo un bebedero, este lo pongo siempre en el transportín por si me tengo que llevar al veterinario, y esto de aquí me lo mandaron de Zobio, que llevaba también otra maderita y otra piedra de estas, y le encanta morder esto, o sea, le encanta, mirad, veis esta madera, a ver que averigüe dónde está, que me puedo llevar un bocado, no, la tiene aquí, mirad, esta era igual, y mirad cómo la ha robido, por aquí, le encanta, le encanta morder estas maderas, las maderas que son buenas para morder suelen ser de árboles frondosos o de cerezo, nada de pino, y bueno aquí, aquí tengo arena de playa ya desinfectada y colada, la podéis desinfectar con agua hirviendo por ejemplo, esa es arena de alba ya que he cogido de la playa, claro, y aquí tenemos más lecho de maíz, que de hecho todo esto lo voy a quitar de aquí, y lo voy a dejar en la caja de los lechos, y bueno os presento la tupper jaula donde tengo guardado todo el resto de cosillas que tengo de Gouda, esto es lo que siempre os digo que debéis utilizar como jaula si no podéis conseguir una de madera o de cristal, pues mejor tener una jaula así a una jaula de barrotes, pero bueno, esto de aquí lo tengo porque ayer fuimos a McDonald's y con esto le podemos hacer juguetes, que de hecho tenéis un columpio hecho con esto en el canal, creo que en el vídeo de decoraciones de navidad lo tenéis, y vamos a abrir esto de aquí, bueno pues como veis por aquí tenemos un montón de juguetes, os voy a enseñar poco a poco porque hay muchas cosas, bueno esto por ejemplo se lo he quitado de hace poco de la jaula, que está ahí medio roido, yo si veo que no está manchado se lo guardo porque como es para el mismo hámster no pasa nada, esto lo pegué como veis con silicona y como aquí no suele morder pues no llega, suele morder más la base del tubo, así que tenemos aquí esto, tenemos esta casita de coco, que esto es coco natural, compré coco y con un torno le hice la puertecita esta, que esto también tenéis un vídeo en el canal, en el vídeo de decoraciones de navidad, sale como hago la casita de coco, esto me lo han mandado de hamster, made para navidad, este comedero que también lo tenéis en el vídeo de decoraciones de navidad, que es de los últimos que he hecho, que metes la comida por aquí y sale por aquí, y por aquí pues come el hamster, que es como parecido a los comederos que utilizan en la industria cárnica para los cerdos y los cabras, pues así, es muy gracioso, mirad este es el columpio que os estaba diciendo, que las cuerdas deben de estar por ahí, que este lo utilice para también, bueno este no es mentira, porque tiene que tener aquí unas bases, pero bueno veis también lo guardo, esto es colonia para la jaula, esto se supone que es para echárselo al hamster, pero yo se lo he hecho al lecho, al sustrato, esto de aquí es un tobogán de una estructura que tengo para montar un castillo, que aquí están las piezas, esto es un comedero de periquitos, ahí podéis ver una paloma o no sé qué es eso, que yo lo utilizo como bañera para poner la arena, esto era de una jaula que yo tenía antes, que aquí estaba el tubo naranja que habéis visto en la jaula, y era una casita de hamster, que me lo guardé, estas son las piezas del castillo que os he dicho antes, por aquí tenemos a Gush Gush, el gusano, que esto me vino una hamster male, otro nabo, esto era de cuando tenía la jaula de tubos, que no sé qué hace esto aquí, pero bueno, esto era para cerrar los tubos, la salida de tubos, esto es otra casita de hamsters, que iba con el techo de esta casita, pero la reformé, veis este era el techo de esa casita, pero la hice con palitos de madera, y quedó así de mona, no sé, me aburría, quería reformarla. Y ahí tenéis una ruleta de plato, que esta se la compré a Gouda, porque decían que eran mejor las de plato que las verticales, pero compré un tamaño equivocado, me informaron mal, esta la compré en tienda animal, y no estaba bien especificado, y esta es para hamsters más pequeños, hamsters como robroskis, o rusos muy pequeños, Gouda como es bastante grande, no les va bien, y aquí tengo el techo de la casita de antes, esto de aquí, a lo mejor a algunos os suena, esto era como un patio que le hice, esto era para el heno, que también lo he visto en el vídeo de coceres de navidad, para poder sacar esto, esto veis unos tubitos que él se podía meter por ahí, ahí había un tubo, ahora ya no, como veis, esto subía por la escalerita, y yo aquí le metía, por ejemplo, ahí tenía otra escalerita, o arena, o sustrato de maíz, otro tipo de sustrato para que él se entretuviera, como veis hay restos de arena, por lo que la última vez hubo arena, la próxima vez que se lo ponga lo tengo que limpiar bien primero. Y esto lo hago para verano, por ejemplo, para ponerle aquí piedras, para ponerle como una habitación fría, para ponerle cositas que se refresquen. Vamos con el limpiador de la jaula, que esto es de olor neutro, esto es un desinfectante y desparasitante, esto lo compré en tienda animal, esto es para cuando vais a cambiar de jaula de un hámster a otro que no puede oler al anterior, se utiliza esto, o cuando veis que la jaula está muy sucia, también se utiliza. Yo lo utilizo esto a lo mejor, no sé, yo lo utilizo de vez en cuando, no lo utilizo siempre, a lo mejor un par de veces al año o así, porque como tengo el mismo hámster no tengo problema. Y esto de aquí también lo tenéis en el canal del vídeo, que creo que fue en el vídeo de de nueva jaula, que construí varias cositas, que ahora os voy a seguir enseñando, y esto era para poner el bebedero, que por aquí salía el pitorrillo, y esto era para poner una barrita, pero como veis se ha cargado toda la cesta, que esto llegaba hasta el final y ya no, pero bueno, que tenéis también vídeo de este juguete. Aquí tenemos limas y aquí tenemos una plataforma, que esto estaba antes en la jaula también en el vídeo donde se enseña a hacer esto, sale esta plataforma, que tenéis un montón de vídeos en el canal de juguetes. Mirad todo lo que llevamos ya, voy a aprovechar ahora para ordenar las cosas mejor. Aquí tenemos una tele que le compró el papi de Gouda cuando llegó a casa, el primer día, es muy graciosa. Esta la compró en la tienda como tú, que venden un montón de animales, por desgracia, y a lo mejor la podéis encontrar por internet, no lo sé, tele para hamsters, no lo sé, que es como una casita. Esto es una bandeja que yo a veces se la pongo dentro de la jaula para ponerle arena, por ejemplo, para que sea como una piscina fría de arena. Esto de aquí también era como una habitación fría de arena, que él entraba por la escalerita esa y aquí había arena, esto también tenéis el vídeo en el canal. Yo como veis lo guardo todo y luego esto tenemos una cajita de kawaii box, que en realidad no hay cosas de kawaii box, pero como es una caja bonita, pues me la guardé. Y en esta cajita de kawaii box guardo todos los palitos de madera que utilizo para hacer los juguetes y también las siliconas para la pista de silicona. Como veis tengo un montón de tamaños, esto lo tengo un poco desordenadito de la última vez que hice el parque que habéis visto antes en las casitas, pero lo ordeno por colores. Y tengo el tamaño de paleta de médico y el tamaño de palito de helado, que está en una madera natural y en colores de colorines, y estos pequeños de aquí también. Estos palitos que me preguntáis mucho no son tóxicos porque los colorean con agua con colorante vegetal, no es pintura, esto es agua con colorante vegetal, entonces la madera absorbe el agua con colorante y se queda así. Y luego utilizo pistola de silicona porque es el único pegamento que no es tóxico, porque es simplemente un plástico desecho, el plástico no lo debe de roer, pero ni este plástico, ni este plástico, ni este plástico, que mirad como está. Entonces si veis que lo va a empezar a roer pues se lo quitáis y punto, pero igual que roe esto, que puede roer esto, se lo quitáis y ya está. Igual que si roe la madera, que tampoco la tiene que roer porque si no se hacen astillas y se puede hacer daño. Estos palitos como veis yo los compro en los bazares chinos y la silicona también. Aquí tenemos una bolsa de cunipic de heno con diente de león que todavía ni he estrenado porque tengo el otro heno que os he enseñado antes. Aquí tengo una bolsa con las cosas que utilizo para limpiar la jaula, que también lo he enseñado varias veces, que aquí tengo como una escoba y un recogedor de juguete, pero esto me viene súper bien para coger el lecho sucio de la jaula y limpiar la jaula de Gouda, esto es un estropajo para si tengo que rascar algo, guantes, una escalera que no sé qué es de aquí, un tapón de la colonia, unos guantes, un cepillo para rascar y este es el colador que utilizo para la arena, esto también lo compré en el chino, 60 centimos. Y bueno, seguimos con esta cajita de aquí, que aquí tenemos la hamster ball, que esta como veis es gigante, esta es de 20 centímetros, porque esta es más o menos la misma medida que lo de la ruleta, esta es de 20 centímetros porque un hamster ruso debe ser entre 15 y 20 y un sirio de entre 20 y 25, entonces así me sirve para un hamster sirio, tiene la cinta esta para que no se pueda abrir y como veis aquí también tiene seguridad que no se puede abrir y solo la abro por un lado. Y bueno aquí como veis tengo un montón de rejillas de estas para poder hacer juguetes, tengo también piedras de acuario, que esto os lo enseñé en los tips de verano, son piedras de colores de chino. Tengo también un montón de tubos, como veis, tengo una mitad de coco, medio coco del otro, la mitad del coco de antes, estas son piedras de grafito que se las pongo en verano para este fresquito, y los restos de coco del otro, el culo, y estos son palitos para poder hacer también patas para los juguetes o lo que sea, y un montón de tubos de papel. Aquí tenemos las limas que utilizo para limar los cantos de los palos cuando hago juguetes de este tipo, pues son limas de uñas, estas son de 120-180 y estas son de 100-180 también, el pulidor y las limas. Aquí tenemos un juguetito que nos vino en la última hamster mail de Navidad, que ni lo ha tocado, se supone que esto es para el que lo muerda, pero lo prefiero que no lo muerda porque digo lo bonito que es. Este es el columpio que se estaba diciendo antes que hice, con las cuerdecitas y las bases, que no lo ha hecho ni caso, pero bueno. Esta base es como la que os he enseñado antes aquí, que había dentro de la bolsa, vale, parecida, que es una base para hacer como un segundo piso en la jaula, veis, y luego le ponéis una escalerita, de eso también tenéis un montón de vídeos haciendo estas cosas y es que esto es súper fácil, esto es pegar palos, yo lo que hago es que en lugar de, ahora lo que he descubierto, en lugar de pegarlo esto con esto, lo que hago es que los pego por debajo, veis, estos dos están pegados gracias a este palo, que está pegado por aquí, entonces él no puede ahorrar la silicona, de hecho si veis, estos no están pegados, y así es más sano para él, porque no puede morder silicona, porque no hay silicona, a no lo que se ponga por debajo. Aquí tenéis lo de papel de Street Dreams, de Kunipik, este lo podéis encontrar en un montón de tiendas, este de tienda animal, este es el lecho de papel que yo estoy utilizando ahora, que este creo que es de papel reciclado, esta es la marca, no sé, esta es la marca creo, Barstunatur, no sé, es este de aquí, este es de 30 litros, creo que me costó 20 euros o por ahí, y lo compré en tienda animal, era la marca más barata, porque al final le he hecho pues da igual, con que sea de papel, que es lo más importante, y ya está, aquí tengo todo esto ahora para ordenar, pero bueno, esto es todo lo que tengo de hamsters. Casi se me olvida enseñaros las últimas dos cosas que he comprado, que os dije que os lo iba a enseñar y casi se me va, mirad, es esto de aquí, que es un nuevo bebedero, que como veis es de cristal, para que, bueno, en primer lugar, porque creo que es mejor, porque creo que el plástico, aunque veis, aún está puesto allí el otro, os explico por qué, ay mirad, mirad quién está comiendo por ahí, ¡Cauda! Prefiero que sea de cristal, porque creo que el agua puede estar más buena, puede estar menos contaminada de los microplásticos que puede, que puede absorber de la botella de plástico, y luego también por medio ambiente, yo que sé, prefiero cristal que el plástico 20 veces, si soy la primera que tengo una botella de cristal para mí, pues para animal también. Tiene la boquilla de acero inoxidable, que es, entra por ahí, que como veis esto, yo lo tenía la jaula, esa abertura, y es de 250 mililitros, que lo pone por aquí. Como veis lleva una mínima azorca de maíz, espérate, que os la enseño. ¿La veis por ahí? ¿Veis que se mueve? Eso es. Es como una mínima azorquilla, que por ahí veis por donde va el agua. Y bueno, le llené el bebedero hasta aquí, así que, bien, va bien. ¿Por qué tenía dos botellas? Porque al principio, él bebía, pero viven mucha, mucha agua, más de lo normal. Entonces, claro, ese bebedero, el de plástico, resulta que, bueno, el caso es que no salía agua. Entonces le compré este, y luego también le he comprado ese comedero. Bueno, antes de que me preguntéis, el bebedero lo pongo con la cinta esa, porque no tiene... Lo que tiene es para una jaula de barrotes, para poder engancharlo aquí, y no quiero estropearla, entonces pues me lo he apañado así. Y este es el comedero nuevo, que es más bajito que el otro, como veis, y es de cerámica, por lo mismo, que no quiero usar plásticos. Y como veis tiene en el fondo un hámster comiendo una pipa. Y está por todo alrededor, lleno de, o sea, son dibujitos de siluetas de hámsters. ¿Por qué le he hecho este? Porque es más bajito, y así le cuesta menos esfuerzo, el poder coger las bolitas, porque está ya muy mayor, y próximamente se lo voy a dejar aquí abajo, para que no tenga que estar subiendo por eso, porque está mayor, y si veo que no sube, se lo voy a bajar. Pero bueno, de momento veo que sí que va comiendo bien. Os dejo con este mini plano. Y esto es todo lo que tengo de mi pequeña jugoda. Y bueno, espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado, espero que os haya gustado y os haya servido. Este vídeo lo suelo hacer a lo mejor dos veces al año, porque no compro tantas cosas, y hace poco pues se había comprado el nuevo pienso y la casita esa, la seta esa de cerámica. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. Cualquier pregunta me la dejéis en comentarios, o incluso por redes sociales, que tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Pinterest, y además tenemos el blog. Es súper importante que cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, primero vayáis a el blog, porque ahí tenéis todo dividido por sectores. El sector de hámster, todo lo que es alimentación, higiene, cuidado, juguetes, todo eso, y ahí tenéis un montón de contenido para ver, porque tenéis un montón de vídeos de hámster. Además, hemos abierto una nueva sección, que es de ecologismo y animalismo, porque por si os interesa, ¿vale? Ahí subiremos noticias sobre el tema de la adopción y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que creo que son súper interesantes para tener cultura general. Así que os dejo en la cajita de información todos los enlaces de todo lo que os he comentado. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Moa World. No os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Chao.